Fue eliminado el arancel para la importación de fertilizantes agrarios. Algunos productores del campo ya celebran que el gobierno nacional empiece a cumplir los compromisos del Gran Pacto Nacional Agrario. Esta es la lista de fertilizantes a los cuales se redujo a cero sus aranceles para mejorar la productividad de los alimentos colombianos. Cafeteros y lecheros respaldaron la medida que fue decretada por el gobierno nacional. Nos agrada que el gobierno rebaje los aranceles porque si estos vienen en una rebaja importante en el precio de venta, pues todos los cafeteros nos vamos a ver beneficiados. Vamos a ganar 5% que pagábamos por el arancel, pero aspirábamos a más. ¿Qué aspirábamos? A que lo subsidiara el gobierno. De hecho, con la materialización de algunas medidas, empresas productoras de leche ni siquiera se vieron en la necesidad de vender su producto en Venezuela, pues la situación interna ha mejorado y las 11.000 toneladas de leche que tenía empresas como Colanta en inventario hace tres meses vienen reduciendo significativamente y el precio mejora. Las ventas de Colanta de leche en polvo están exageradamente buenas. Hacía muchos años que no veíamos ese efecto. Estos productores aseguran que el precio de los fertilizantes pesa entre un 10 y un 15% en los costos finales de estos alimentos. Estos productores. Estos productores.